Vídeo completito el que os traigo. Vamos a comentar juntos cómo Ortega Cano acorrala a Rocío Carrasco. Así ha sido interpretado por mucha gente en redes sociales. Me gustaría conocer vuestra opinión. También tenemos una frase demoledora hacia Rocío Carrasco por Rocío Flores y David Flores. Tenemos imágenes de vídeo de Julián Contreras contesta a Fran Rivera. Ha vuelto a contestar a Fran Rivera. Puede que ya lo sepáis, que es la segunda respuesta. Pero en esta ocasión os lo quiero poner en imágenes porque, bueno, tal vez lo habéis escuchado en otro sitio, pero es importante ver las cosas claramente. Vamos a ver qué ha dicho Julián Contreras. Y también Julián Muñoz. De Julián es anda el juego. Julián Muñoz desmintiendo a Fran Rivera. Vamos a verlo todos juntos. Si os gusta el vídeo y no me conocíais, suscribiros. Suscribiros porque en este canal vais a encontrar las últimas horas de Prensa del Corazón, realities, crónica social, crónica rosa, casas reales, toda la actualidad que nos rodea de una forma entretenida, rigurosa y gratis. Aquí está el botoncito, pone suscribirme, lo pulsáis y la campanita de al lado también, que se quede en color oscuro. Muchas gracias a la comunidad y vamos a comenzar. Primero, la frase contundente. No sé si esta ya la habéis escuchado, por si acaso os la recuerdo. La voy a dar de forma rapidita para pasar a Ortega Cano y el resto de imágenes. Pero es que Rosa Benito ya sabéis que se despachó a gusto. Sabéis que se despachó a gusto con Rocío Carrasco tras lo de lazos de sangre de Rocío Jurado. Y hubo una frase que la ha resaltado todo el mundo, que no paran de repetirla, por otro lado. Y sería la siguiente. Rosa Benito, tía de Rocío Carrasco, ha cargado con esta última en redes tras haber visto el programa Manejando a Rocío Jurado. Esto ya lo sabéis. La exmujer de Amador Moedano había leído la opinión de una internauta acerca de que Rocío Carrasco fuese hija única y que Rocío Jurado no tuviese más familia. Y dijo, ¿qué te puedes esperar de una persona que desprecia a sus hijos? Refiriéndose a Rocío Flores y a David Flores. Frase contundente por Rocío Flores y David Flores. ¿Qué opináis de esta frase? ¿Y qué opináis de esto de Ortega Cano que está resaltando todo el mundo? Que dirían que ha acorralado a Rocío Carrasco en su relato en lazos de sangre. Rocío Carrasco ha llegado a decir que su madre sufrió mucho durante su matrimonio con Ortega Cano. ¿Y qué pasa? Que la gente ha resaltado lo siguiente. Oye, ¿por qué intentas evitar a toda costa mencionar a José Ortega Cano cuando resulta que te ha acorralado? José Ortega Cano ha mostrado en varias ocasiones su hogar en televisión. Revelando un salón lleno de fotografías significativas de su vida. Entre estas imágenes destaca una que es especialmente importante para el diestro. La de su boda con Rocío Jurado. El hecho de que Ortega Cano aún conserve esta fotografía es muy revelador y acarroja luz sobre los auténticos sentimientos que tenía hacia la más grande. Recordemos que Rocío Carrasco en su docu-serie ha llegado a decir que el matrimonio de su madre con Ortega Cano ha sido nefasto. Argumentando que ella sufrió mucho. Ortega Cano, sin pronunciarse, simplemente con la hemeroteca de su casa y esa foto de Rocío Jurado en la boda, ha desmontado en lazos de sangre de Rocío Carrasco donde no se le quería mencionar. Vamos con los vídeos. Vamos con los vídeos mientras opináis sobre toda esta situación. Primero me gustaría poneros este de aquí, que sería, atención, Julián Muñoz desmiente haber quemado las fotografías de Paquirri con sus hijos. Escuchad. Julián Muñoz quemó unas fotografías de Paquirri con sus hijos. Pepe, tú has hablado con Julián Muñoz. Claro, efectivamente Laura decía que existían esas fotografías y lo que hicimos fue llamar a Julián para preguntar a la expareja de Isabel Pantoja si realmente había visto esos trajes y si mandó al mayoral calcinar esos objetos personales que pertenecían a los hijos mayores del torero. Acusación muy fuerte de Fran, acusación muy fuerte. Vamos a escuchar la respuesta. Después vamos con Julián Contreras. Va a hablar. ¿Tú vistes esos trajes allí o no? Sí, sí, yo vi dos. Ah, solo dos. Nada más, yo vi dos. En un armario, con un estoque y un gorro, nada más. O sea, no todos los que vienen entonces... No, 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 yo no. Yo vi solamente dos. ¿Recuerdas qué dos trajes eran o no? Ya no me acuerdo, hijo. Oye, y hablaron de unas fotografías que se quemaron para que se instalase, bueno, por orden de Isabel, para que se instalase tu despacho en una de las habitaciones. No tengo yo con ti, tía, ni con ti, tía de eso, no. Solo confirmó, te lo digo porque lo confirmó la hija de Laura, la hija del guardés de Cantor. Yo recuerdo que en una ocasión leer un titular tuyo sobre los trajes de Paco en una revista. Pues no creo que haya dicho nada más que lo que te acabo de decir. Que solo has visto dos. No quemasteis fotografías, no se quemaron fotografías. No, yo no soy consciente de eso, no. Aquí tenéis el desmentido de Julián Muñoz, donde asegura que no sabe nada de, ni de más trajes, ni de haber quemado imágenes, ni de nada de eso. Y ahora nos vamos a ir, que va a ser un pelín más extenso para que tengáis más información. La respuesta de Julián Contreras, la segunda respuesta de Julián Contreras, ya sabéis que respondió, me parece que fue en Espejo Público, creo recordar, o también en este programa. Bueno, ya sabéis que respondió una vez. Vuelvo a responder, yo os lo dije. Os dije, Julián Contreras tendría que hablar. Si llama pesetero a Fran Rivera, debería hablar en su canal de YouTube si lo quiere hacer gratuitamente. Oye, responde a Fran Rivera gratuitamente. Y si quieres ganar dinero, pues salgo en un programa. Pero yo creo que debería responder. Y se está calentando el ambiente y Julián Contreras va a salir a hablar. Y que va a esperar a ver qué dice su hermano el próximo viernes en directo en el plató de viernes para hablar. Porque entonces, dependiendo de lo que diga, él contará toda la verdad. Cosas que de momento ha maquillado. Lo que sí me ha hablado, por ejemplo, es de la enfermedad de Carmen Ordóñez. Me dice, lo que ha contado de la enfermedad de mi madre roza el delirio. Es algo que está totalmente fuera de lugar. Ahí nadie apareció y el único que estaba era yo. De mí puede decir lo que le dé la gana. Pero las versiones que está dando, en las que se autoproclama solucionador, no son verdad y nunca estuvo. O sea, le molesta que Fran diga que estuvo al lado de su madre cuando el que estaba era él, ¿no? Mira, escúchame. Es algo que está más que comprobado. Y dicho desde hace años que él estaba enfadado con la madre, que él dejó de pagar la clínica donde se había ingresado la madre. Y que se separó de la madre. Y eso está reconocido por todos los íntimos. Francisco pagó todos los tratamientos, excepto el último en la garriga, porque Carmen Ordóñez trabajaba a tu lado y dijo que no pagaba más. Su hijo, ¿no? Déjame que te cuente. Francisco, que también es que Francisco llega un momento en que creo que, no sé si usar la palabra abuso o estar cansado. Desde los 21 años mantiene a la familia. Pagó los cánceres de Belén Ordóñez. Es decir, que Fran Rivera lo que achaca a Julián Contreras es que se dejó de hablar con él por tema monetario. Llegó a decir que, esto, lógicamente, Julián tendrá su versión y aportará su versión, por supuesto. Pero Fran Rivera ha dicho, básicamente, que con Julián Contreras no se habla porque un día le fue a pedir dinero. Él le dijo que no podía en esa ocasión y que desapareció Julián Contreras. Además, repito, tendrá, seguramente, su versión o su punto de vista y seguro que lo acaba aportando. Los dos. Pagó la universidad de su hermano Cayetano en Estados Unidos. Pagó los colegios de Julián. Pagó al padre de Julián. Vivió cuando Carmen Ordóñez, espérate, cuando Carmen Ordóñez, ¿os acordáis del que vino después de Julián Contreras? El innombrable. No, no, otro, anterior al innombrable. Sí, uno jovencito. Uno jovencito. Amigo de Francisco. Vivía con Julián en casa de Francisco y también lo pagaba todo él. Entonces, te termino, termino, es que puedo seguir. Cuando el dinero que recibe Julián Contreras de la herencia de su abuelo lo gestiona su padre, ahí queda. Cuando tiene un problema, le compra la parte del recreo que también recibe su abuelo, se la compra Francisco para que pueda tener liquidez. Cuando Julián Contreras monta una pizzería aquí, quien pone dinero es Cayetano, Cayetano, y no son socios. Le ponen el dinero a fondo perdido una y otra vez. Entonces, cuando llega un momento en que este señor se cansa de todo esto, Belén Ordóñez, en Estados Unidos, en Houston, se gastó Francisco, si no se gastó 30 o 40 millones en su tía, le compró el local de abajo para que tuviera dinero. A él y a su madre, que eran las herederas de Antonio Ordóñez. Con el tema del piso de Sevilla, de la calle Iris, también lo solventó Francisco Rivera. Los problemas que ha tenido en el padre de Julián, también estaba Francisco Rivera. Llega un momento en que este chaval dice, oye, se acabó y pasó de todo, pasó de todo. Hombre, lógicamente, la otra parte tendrá su versión. Pero si es tal y como está relatando Antonio Rossi, pues uno puede llegar a entender el hartazgo de una persona en la situación en la que relata Antonio Rossi. Escucharemos, escucharemos las otras versiones, las comentaremos en el canal. No sabemos si Julián Contreras se pronunciará en una televisión o lo hará en su canal de YouTube. Tal vez quiera sacar rédito económico, en su derecho está de hacerlo en televisión, periodo pago, todo esto. En su derecho está, por supuesto. Pero bueno, lo iremos viendo. Que os hagáis un buen día. Muchísimas gracias por el apoyo diario. Os leo en comentarios. Un beso enorme. Un saludito.